Marte, ¿qué le parecen estas nuevas cifras en las últimas encuestas? Va cayendo, va cayendo y la desaprobación crece. ¿Cómo está? Buenos días. Cantando siempre. Las encuestadoras son una falsía. Yo ya no les hago caso. Justicia, justicia no hay en la tierra. Justicia solo en el cielo, donde no hay encuestadora. ¿Cómo está, Presidenta? Buenos días, señor Omar Mariluz. Buenos días, señorita Joana. Buenos días. Bueno, es cierto, no hay justicia en el Perú. Yo no entiendo por qué quieren tumbarse a mi ministro de Educación, el señor Becerra. Solo por haberse portado como un adefesio. Digo, solo por haber... Se la devuelve. Solo por haber ofendido a un ente internacional. El que tiene boca se equivoca. Errar es humano. Errar es humano, dijo un pato bajándose de una gallina. Errar es humano, dijo una tortuga bajándose de un casco militar. Y con respecto a las encuestas, por favor, ya no estén haciendo esas encuestas. ¿Por qué me dejan por los suelos? ¿No? Yo no entiendo por qué todas mis amigas del Club Apurímac y de la Reneg me dicen, Dina, la estás haciendo linda como Presidenta. Me felicita. Y las encuestas dicen otra cosa. Me da cólera porque saben qué preguntas ponen las encuestadoras. Dicen, ¿aprueba la gestión de la usurpadora Dina? ¿Cómo van a poner así? Otra pregunta que he visto también. ¿Qué le parece los vestidos que usa Dina? Y ponen como opción de guachafos peores que los de Betsy. ¡Qué malos! He visto otra pregunta también que dice así. ¿Qué les parece Dina como cantante? Y ponen como opciones, Susy Díaz canta mejor. Mejor que Silve. O sea, ¿cómo voy a...? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Cómo voy a tener aprobación así? Por favor, ya no se metan con mi persona. Déjenme trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al gran Hernán Vidaurre. Ocho en punto de la mañana.